¡Aquato! 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 Ya, Luis, pero ahí se le va, se le va a alterar un poco Pero Luis, es que lo puedo quedarlo aquí, porque va a la... Vamos a ver, empujando, empujando luego, que se le da la de acá, el carro Queda el aire a la escuela para el co... El aire, el aire... El aire... Queda el aire, está pasando no viene el aire ruido ¡Gracias!